Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Felipe que es un tocayo, él trabaja en Lenovo y nos va a contar qué hace allá. ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Yo estoy trabajando en Lenovo en todo el tema de desarrollo de mercado en accesorios y visuales de Lenovo, donde lo que estamos haciendo ahora es tratando de, con todo lo que venía vendiendo Lenovo de computadores siendo una de las marcas líderes del mercado, empezará a darle como todo un ecosistema a la gente que nos compra hoy todos los computadores junto con los accesorios y visuales que los hace parte del ecosistema normal que tienen que tener las personas. Bueno, muéstrenos el accesorio que nos va a presentar hoy. Bueno, te voy a mostrar. En este momento, como estás oyendo, por esto que es una cámara 360, la cámara 360 viene conectada, viene con un cable USB tipo C y adicionalmente, que la conexión USB tipo C, lo que hace es casi que todos los nuevos celulares vienen con esa conexión. Lo que ha venido tratando de hacer Lenovo es homologar todo el tema de conexiones, porque eso es importante cuando uno tiene 550 cablecitos diferentes. Claro. Este cable, adicionalmente, lo que tiene, no lo desconecto porque me quedo sin el sonido y se le cortaría. Este cable, en el otro lado del cable, tiene un convertidor USB tipo C y USB normal. ¿Por qué? Porque muchos de los nuevos dispositivos, de las máquinas que tenemos hoy en la casa o en la oficina, tenían solo puerto USB normal, no el USB tipo C. ¿Qué tiene importante el puerto USB tipo C? Varias cosas. O sea, yo no sé si tú te acuerdas cuando hablábamos del Thunderbolt y otro que era un cable Sí, total. Que tú le decías que con ese cable puedes tener no sé cuánta velocidad de transferencia para los discos duros. Digamos que ahora este USB tipo C, lo que nos va a ayudar es hacer igual transferencia muy rápida, pero también hace cosas como carga. Bueno, básicamente es carga, transferencia de datos y demás. O sea, que podría ser como la nueva versión de un Thunderbolt de alguna forma que era el que antes todos decían, wow, eso es una maravilla. Retomando, este juguete nosotros lo venimos promocionando desde mediados del año pasado. ¿Y qué es lo que tiene de chévere? Digamos que la forma de reuniones, y no solo ahorita por la pandemia, yo creo que por la pandemia tenemos ahora aún más cosas para trabajar. Y es que las reuniones, ¿ustedes se acuerdan que uno iba a una oficina, que era la oficina de gerencia? Llegaba a la oficina de gerencia, vamos a hacer una llamada con alguien, entonces usted se sentaba, y entonces, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y todo el mundo miraba ese espacio. Claro, el pólicom ese que había. Claro, entonces toda la gente llegaba y decía, miércoles, ¿ahorita qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a conectar? Entonces, no esperé, ya viene el ingeniero. Llegaba el ingeniero después de una hora, porque estaba arreglando otro chicharrón, hasta que, bueno, nos vamos a conectar. O pasaba el otro y dice, no, ¿sabe qué? Reunámonos todos, y todos se sentaban al frente del computador, todos a ver una sola pantalla. Lo que pretendemos con esto es que en este producto, que además viene en una bolsita, porque usted lo pueda guardar, viene la cámara, y adicionalmente lo que trae esta cámara, es una cámara que tiene, en la parte de arriba, una cámara que te da un ángulo más o menos de 75 grados, después tiene una que es 180, y después te genera 360, de tal forma que en esas reuniones, que ya ahora uno hace mucho más, como tú acabas de decir, reuniones como más sencillas, sentarnos cuatro, cinco, seis personas a generar una reunión, y que todos nos podamos ver. Esa sería la idea de esta cámara que estamos hablando en este momento. Y ese estuche que usted nos mostró, o esa funda, es para que yo me vaya de viaje con el dispositivo, ¿cierto? Por supuesto, para que no se dañe, sobre todo, ¿por qué? Porque claramente esto de acá es una cámara, y si la cámara se empieza a rayar, pues usted se va a dar cuenta que no vamos a tener la oportunidad de verse, de que se empiece a ver bien. Entonces, la idea es que cabe perfectamente dentro del estuche, donde usted pueda guardar tanto el cable como la cámara, y listo. Esto no pesa más de 300 gramos. O sea, yo puedo generar una sala de juntas en cualquier parque. ¿Qué me sueño yo? En cualquier oficina, y ahorita más con este tema de pandemia, que uno pueda sentarse seis personas a tener una reunión, no tienen que estar todas sentadas junto, una al lado de la otra, y fácilmente lo que va a pasar es que con esta cámara lo que haces, además es plug and play. El hecho de que sea una conexión estándar, la ventaja de que sea una conexión estándar es que le va a servir a cualquier marca. No es un producto Lenovo. No tienes que bajar, no es solo un producto para Lenovo. No tienes que bajar ningún driver, ninguna cosa adicional. Ahí lo que tú estás jugando ahoritica es con los botones de acceso, que son todos estos acá. Tú vas empezando a seleccionar si la quieres ahí. Eso es 360, pero 360 y 4, porque hay un paneo completo largo. Este sí es el 360 completo. Claro. Para ver el espacio donde estoy. Exacto. La otra es cancelar el video y en ese es solo que te vea. ¿Dónde está la cámara frontal? Al frente donde dice Lenovo. Si la volteas hacia Lenovo, a tomar tu cámara. ¿Qué tiene también interesante, que me parece chévere? Tiene cuatro micrófonos que además vienen con un sistema de cancelación de ruido para que cuando haya reuniones, así estemos cuatro o cinco personas, pues no se desientan las personas que están alrededor de nosotros. Y tiene un buen speaker. Y si acá, por acá abajo está el speaker, lo que tiene ese speaker es lo que se llama desfogue en un parlante, que para que suene mejor, pues tiene que tener un espacio para que el aire salga, se expulse y suene mejor. O sea, el sonido es bastante, bastante bueno. Ok. Bueno, también veo que por debajo tiene el equivalente al tornillo del trípode, ¿no? Esto es un tornillo, correcto. Esto es un tornillo estándar para los trípodes por si lo quieres levantar un poquito más para grabar, para lo que quieras hacer. Normalmente, y yo creo que la tienes puesta sobre tu escritorio, así es que tiene que ponerse, porque si la pones mucho más arriba, va a ser un paneo mucho más alto. Esto tiene como un ángulo un poquito abierto para que pueda tomar las personas que están alrededor. Eso tiene un alcance ideal entre 1 a 3 metros. O sea, tiene una total de circunferencia casi de alcance de 6 metros a la redonda para tener micrófono, audio y volumen. Ok. Algo que me genera una duda es, ¿qué resolución tiene la cámara? Porque no he podido entender bien si es HD, Full HD o cuál es la resolución. Es Full HD, es una cámara Full HD, 1920x8, ahorita se me olvidó, por 960. No es 4K. ¿Qué pasaría si fuera 4K y por qué no es 4K? Y creo que ahorita lo estamos viviendo todos con este tema de la pandemia. El internet no es tan bueno. Entonces, si tenemos una capacidad demasiado grande en el tema de video, el video, la transferencia de datos del video es muy pesada. Entonces, lo que acá les decimos es, no tenemos el, para eso hay otras cámaras especiales, mucho de mejor calidad, seguramente en la cámara, pero esto es ideal para reuniones pequeñas, porque las cámaras que tienen mejor resolución, básicamente es porque lo que va a hacer es un alcance mucho más largo. En este caso, al tener personas entre de 1 a 3 metros, pues no necesita que tenga una resolución demasiado alta. Ok. Otra de las cosas que yo veía, y usted en principio nos decía que el USB-C es como el estándar que están usando la mayoría de los teléfonos, pero no estoy muy seguro es, ¿la cámara funciona con el teléfono o solo está orientada a PC y Mac? La cámara está orientada, no, no funciona con los teléfonos. Ok. Está solo para computadores. Ok. Perfecto. La reconoce automático el micrófono, el audífono y la cámara. O sea, es automático que le hace el plug and play y ya. Sí, 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 vi que no tuve que instalar nada, la verdad. Sí, de acuerdo. No, no toca hacerle, no toca pelear con ella. Le cuento, teníamos una reunión hace poco con un cliente, una compañía interesante acá en Colombia, y llegamos a la reunión y dijo, no, mi jefe no está. Ok. Bueno, vamos a la reunión y como le conté, vamos a ponerlo acá. Entonces el señor, oye, cogió, volteó el computador y le dije, no, no se preocupe, es que yo traigo este juguete, lo conecté. La reunión se basó, claramente era de accesorios, pero todo el enfoque fue en la cámara. Uy, eso está buenísimo. Las capacitaciones, no tengo que pasar a la gente a pasearla por todos lados. Yo puedo tener grupos, porque acuérdense que hay filiales o sucursales chiquitas, que uno para irse allá a capacitar a todo el mundo es un complique. Entonces lo que hicieron, lo que están utilizando ahorita con esto es un plan piloto para empezar a trabajar capacitaciones a nivel nacional, y el costo versus mover a la gente, tener a toda la gente parqueada, más la gente que tiene que salir de las oficinas, los arreglos especiales, con esto redujeron bastante en el tema de esto de reuniones presenciales virtuales. Claro. Bueno, y cuando habla de eso, cuéntame un poco del costo y la disponibilidad, el costo en pesos y en dólares. Ok. El costo está más o menos en un millón quinientos de la cámara. En dólares, pues, esto está ya, algunos de los retail ya lo están vendiendo. En Colombia lo hemos tenido con los grandes retails acá en Colombia. Y ya lo tenemos en algunos retail, yo no sé si es importante decir cuáles, pero ya, digamos que los que son de punta en tecnología lo tuvieron. Inclusive uno de los más importantes se les agotó. Teníamos más de 20 cámaras y en cuestión de ocho días se agotó. Hay una competencia de esta cámara que se llama Hawk. Ok. Sí, después la revisas, es una cámara un poco más larga, tiene un parlante y demás, pero esta cámara, este dispositivo, porque no es una cámara, este dispositivo con todo lo que tiene, fácilmente tiene, es casi la mitad del costo de esa Hawk. O sea, realmente es una solución. Yo no digo que es la más barata, porque la gente dirá, no, pongo una camarita o utilizo el computador, ya viene. Pero sí para la solución, soluciones empresariales, póngale para oficinas de abogados o para gente que va a empezar a hacer capacitaciones y demás, esto le va a funcionar perfecto cuando van a hacer capacitaciones remotas. Sí, sí, porque una de las cosas que yo pensaba ahorita es, puede que en el momento exacto donde uno ya no quiere reunirse, pues la parte de 360 no se va a usar tanto, pero una vez pase la pandemia seguramente sí va a volver a permitirse este tipo de reuniones, ¿no? Yo le voy a contar, es que yo creo que esto, para mí es un, yo soy muy de, le creo a todos estos juguetes. Yo he trabajado en acceso durante mucho tiempo. Claramente, en principio, pues va a ser un producto muy de empresa, pero también muchas de las personas que hoy estamos aisladas, vamos a tener reuniones y ahí está el niño con la abuelita, no sé qué, y podemos estar tres o cuatro haciendo la reunión, todos ahí mirando al niño. Creo que puede ser también parte de ese juguete para la casa y obviamente para las oficinas. O sea, cuando la gente dice, es que vamos a montar una sala de video, conferencia y demás, el costo mínimo, 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 va a estar por encima de los, ¿qué le digo yo? Unos cuatro o cinco millones de pesos, porque además necesita una cámara, la Polycon, la Logitech, que lo persigue por todos lados, el reconocimiento facial para perseguirlo. Después de eso, tiene que tener un televisor, un montón de cosas, le sube, le sube, le sube. En este caso, usted no tiene que hacer todo eso. Entonces, es como un buen starter. Y adicionalmente, ese tipo de salas que usted ajusta para hacer reuniones, después, normalmente, usted pasa por la oficina y siempre está vacía. La utilizan no sé cada cuánto, pero hay espacios donde la gente dice, ¿sabe qué? O la oficina está vacía o no, es que no puede reunirse porque va. No la están utilizando, normalmente, o está utilizada por personas, pero no están utilizando la videoconferencia. Entonces, y no, no, pues por ahora no. Entonces, para eso sí creo que este tipo de cosas, usted monta la sala de juntas donde quiere. Ok, ok. ¿Me recuerda el precio y la disponibilidad? ¿No solo acá, sino en Latinoamérica? Sí, nosotros en Colombia está en 1.590.000, más o menos. Tenemos disponibilidad en toda América Latina, menos Argentina y Chile. ¿Por qué? Porque hay unas certificaciones especiales que ya se están trabajando. Pero en general, estamos vendiéndola en todos lados. Ok, y me dice que eso más o menos son como 300 dólares. Más o menos debe ser como 300 dólares. Ok. Más o menos. Esos serían 300 dólares sin el IVA, que es el 20%. O sea, que es lo que está ahí, que es lo que sería ese diferencial. No, es que se descuadra un poquito. Ahí está con el... Claro. Cuando usted entra en las páginas de Estados Unidos, puede estar en 2.99, un poquito más. Ok. ¿Y funciona en Teams, en Skype, por ejemplo, en Zoom, como lo estamos haciendo? En Meetings, en Google, en Hangout, en lo que quiera. O sea, inclusive para tomarse fotos, cuando usted entra al setting y busca cámara, lo que hace es que él coge y él coge como una opción. Si usted entra a la cámara en Windows, en la parte de arriba hay una parte como si volteara la cámara. Al voltear la cámara, reconoce esta otra. Entonces, al reconocer esta otra, usted puede ir a hacer la videoconferencia, tomarse fotos, lo que quisiera hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, no, ya esto nos aclara el caso de uso. Entonces, vamos a estar probándola y les contamos cómo nos va. Súper, súper, súper. No, yo estoy seguro que, vuelvo y le digo, es un producto súper versátil. Lo más importante creo que es lo que dices tú. No te he pedido nada para conectarte. O sea, conécteme, chao. No había nada estresante. Venga, y no ha bajado el plugin y baje tal cosa. Y reconozco, no, ahora ya no me funciona, el audio no me funciona. Inclusive, que creo que no miramos muy bien eso, fue acá la parte que son todos los íconos. Acá se cuelga la llamada, la conecta, le sube el volumen. Le pone el mute. De mute y demás. Entonces, usted lo que hace es, todo es sencillo. Realmente es muy sencillo. Ok, perfecto. Bueno, les estaremos contando entonces en texetera.seo. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estés muy bien. Gracias.